Hola chicos, ¿cómo se llama? Yo quiero un Spiderman Mario Morales Yo quiero este robot, este gigante Yo quiero Pero voy a comprar Spiderman Mario Morales Yo compro de enero O yo creo que enero O febrero No tengo idea Pero Spiderman si ya tengo Peter Parker Ya tengo Porque Spiderman Mario Morales Yo no tengo El robot en Mario Morales Yo no tengo Pero Spiderman siempre como El videojuego La película Y eso Porque Spiderman siempre como El robot en Mario Morales Oye Spiderman Spiderman en Mario Morales Entre las arallas El metal, el azulito El robot Y el robot en Mario Morales Ha sido muy grande 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 Ha sido un VR mucho Y pues a si me hace Es que es para que Spiderman morales como Spiderman Pero así ya pasa el hecho porque Me con Spiderman así ya pasa el hecho porque Ya tengo Peter Parker, ya tengo Spiderman Ya tengo tanto Spiderman que tengo bloco y azul Y falta yo en polvo morales Tengo de... No hay canaje, ya tengo este Pero falta ese, los blocos de su casa Pero yo quiero ese ¿Qué pasa el día? Si sale el 2021, si sale Déjame abajo en comentarios por YouTube Por favor, doble like Y su que me sea bola Te voy a quedar chicos Bueno YouTube, te veo mañana, bye